Con las cámaras de permitido de Estasear TV nos llegamos hasta Avenida Belgrano 3275 para disfrutar de la tercera retrofiesta de este 2014. Hernán Iramay, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué tal esta tercera retrofiesta del 2014? Impresionante, Nico. Ganándole la batalla a la lluvia, ¿no? Con lluvia y todo. Con lluvia y todo, Nico. La verdad que se largó la lluvia y la gente empezó a venir, no sé, más. O sea, te juro, empezó a venir más gente, algo rarísimo. Pero bueno, feliz y agradecido de que toda esta gente una vez más nos esté acompañando en esta tercera edición, como decís vos, del 2014, ¿no? Contanos todos los detalles de esta fiesta que estamos viviendo esta noche. Mira, Nico, tuvimos de todo. Le decía recién a un colega tuyo, Oscar Massa, de Elegidos, teníamos un caricaturista en vivo, retrataba a la gente en cinco minutos y le entregaba una caricatura para que se la lleven de recuerdo. Vamos a tener un show de robot LED, que enseguida entran gigantes, de dos metros cada uno. Vamos a tener el tema de los lentos. A las cinco y media de la mañana se van a prender todas las pantallas gigantes de la fiesta y va a hablar una persona y no es la presidenta. No es la presidenta. Y me parece que tiene que ver con lo que va a pasar dentro de un mes. Totalmente, totalmente. Lo que va a pasar el 14 de junio. Se va a presentar alguien en la pantalla gigante y va a invitar a la gente a que vengan el 14 de junio y van a saber por qué. Bien, que es la fecha de la cuarta retrofiesta de este 2014. La cuarta retrofiesta que va a ser mundial. Sábado 14 de junio, Salón Sanadúa, Avenida Belgrano, 3275. Exactamente, para vivir una retrofiesta bien de invierno que siempre son un éxito. Y bueno, Hernán, nos despedimos. Invita a la gente que está ahí a que se quede a ver toda la cobertura de esta gran fiesta, la fiesta de los tucumanos. Gente permitida estacionar, los invitamos a ver toda la cobertura de lo que es la tercera edición de la retrofiesta aquí en Salón Sanadú. Hoy, sábado 17 de mayo, ya 18, ya pasaron las 12. Así que bueno, bienvenidos. Un beso gigante. Chau. Seguimos en esta cobertura de la retrofiesta y ahora vamos a conversar con él, con un amigo de nuestro programa, Sergio Benítez de Barras Caribeña Cayococo. Sergio, ¿cómo estás? De 10, Nico. Hoy Barras Caribeña Cayococo participa de la retrofiesta. La verdad que sí, me ha sorprendido un montón estar acá. Y bueno, antes de nada, agradecerle a Gustavo y a Hernán, digamos, por la convocatoria. ¿Qué está pidiendo la gente en esta fiesta retro? ¿Qué tragos quieren tomar? Bueno, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, los cócteles, darle una vuelta de rosca y presentar tragos con distintos tipos de almíbares. Almíbar de quinoto, almíbar de limón. Además, bueno, un trago así, retro, te podría decir un gintori. Sí, pero un gintori saborizado, con albahaca, con otro tipo de hierbas, digamos. Bueno, Barras Caribeña Cayococo está en todos los eventos. Bueno, los mejores estuvieron en Novia Glam y bueno, hoy están aquí en la retrofiesta. Sí, soy amante de la música de los 80, así que estar acá es un placer. Sí, sí. Bueno, Sergio, nos encanta verte acá y bueno, todos los éxitos para este año para Barras Caribeña Cayococo. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por siempre estar junto a nosotros. ¡Suscríbete!